sustraendo H economía en este vídeo estaremos explicando el comportamiento individual de la demanda así que vamos a tratar de explicar qué relación existe entre la cantidad demandada de un bien y su precio y lo haremos partiendo de un ejemplo hipotético del pescado así que en este cuadro nos interesa esta información en esta columna tenemos los precios que van desde 0 a 7 dólares por kilo y en esta otra columna tenemos la cantidad demandada por los compradores a los diferentes precios ahora déjame traer mi plano cartesiano por aquí que tendrá una pendiente negativa entonces los precios se miden en el eje y y la cantidad en millones de kilos se mide en el eje x y a esto conocemos como curva de demanda aquí podemos ver que si el precio del kilo de pescado es cero la cantidad demandada es muy grande 70 millones de kilos pues si el pescado es gratis su precio es la mayoría de las personas de las economías domésticas elegirán una dieta abundante de pescado y reducirán el consumo de otros bienes sustitutos como pollos o carnes de res ahora quiero que supongas que el precio sube a 2 dólares por kilo la cantidad demandada corresponde a 50 millones de kilos como podemos ver aquí y a un precio de 4 dólares por kilo la cantidad demandada es de 30 millones de kilos y qué pasa si el kilo de pescado aumenta a 6 dólares por kilo pues la cantidad demandada corresponde a 10 millones de kilos y esto está interesante porque a medida que aumenta el precio la cantidad demandada disminuye es como que si el precio fuese un instrumento regulador porque a mayor precio menor demanda y es justo esto lo que establece la ley de demanda si los demás factores permanecen constantes cuanto más alto sea el precio del bien menor será la cantidad demandada de dicho bien y cuanto más bajo sea el precio del bien mayor será la cantidad demandada del mismo entonces este sería el comportamiento de la demanda con relación al precio si y sólo si estos demás factores que afectan a la demanda permanecen constantes porque aparte del precio existen otros factores que podrían aumentar o disminuir la demanda y como puedes ver hay muchos sin embargo nosotros consideramos estos tres los principales 1 los precios de otros bienes relacionados 2 los ingresos de las economías domésticas y 3 los gustos y preferencias de los consumidores este primer factor los precios de otros bienes relacionados está intrínsecamente ligado con lo que conocemos como bienes sustitutos y bienes complementarios a ver cuando hablamos de bienes sustitutos son aquellos otros bienes que satisfacen la misma necesidad primaria que el bien en cuestión y bueno está claro que otros alimentos como la carne de res o el pollo son alimentos que pueden fácilmente sustituir el consumo de pescado porque satisfacen la misma necesidad primaria que es comer podríamos comer un arroz con pescado o un arroz con pollo entonces como estos bienes son sustitutos si baja el precio del pollo por ejemplo esto llevaría a las economías domésticas a consumir más pollo aumenta el consumo de pollo y disminuye la demanda de pescado y la curva de demanda se desplazaría hacia la izquierda por aquí y si al precio de 4 dólares la cantidad demandada inicialmente era de 30 millones de kilos ahora este 20 millones de kilos esta nueva curva de demanda corresponde al menor precio del pollo que es un bien sustituto del pescado pero qué pasaría si se incrementa el precio del pollo pues esto llevaría a que las economías domésticas consumieran más carne de pescado y por lo tanto se elevaría la demanda de pescado y la curva se desplazaría hacia la derecha como podemos ver aquí y a un precio de 4 dólares que tenía una cantidad demandada inicial de 30 millones ahora a este mismo precio la cantidad demandada es de 40 millones de kilos bueno ahora vamos a pasar a los bienes complementarios y es que estos bienes complementarios son esos bienes que se utilizan en conjuntos unos con otros por ejemplo un bien complementario del pescado se puede ver en la sociedad británica porque está en la cultura británica comer lo que ellos llaman fish and cheese pescado frito con papas fritas y en esta sociedad cabría esperar que la papa fuera un bien complementario del pescado de modo que si baja el precio de la papa las personas comprarán más papas y con tantas papas en casa prepararían fish and cheese lo que sin lugar a duda elevaría la demanda de pescado y desplazaría la curva de demanda hacia la derecha bueno el segundo factor importante que repercute en el aumento de la demanda son los ingresos de las economías domésticas y es que cuanto más suben los ingresos de las familias la demanda de la mayoría de los bienes aumenta y ojo digo la demanda de la mayoría de los bienes porque existen excepciones a ver existen lo que llamamos bienes normales que son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando aumentan los ingresos de las familias pero también tenemos los bienes inferiores cuya demanda disminuye cuando aumentan los ingresos por ejemplo cuando aumentan los ingresos de las economías domésticas también se incrementan los viajes aéreos mientras que la demanda de viajes largos en autobús disminuye cuando aumentan los ingresos de las economías domésticas ahora el tercer factor que aumenta o disminuye la demanda es lo que llamamos los gustos y preferencias de los consumidores y es que esto de gustos y preferencias depende de muchas cosas como el clima la moda la información que manejen los consumidores por ejemplo de acuerdo al clima podemos consumir helados si es verano y si es invierno la demanda de bebidas calientes como chocolate y té se incrementa y bueno la moda es muy amplio determina qué tipo de corte usar lo largo de los pantalones lo largo de la falda y bueno con esto hemos terminado si necesitas ayuda personalizada tienes que ver este vídeo y por otro lado en la descripción del vídeo te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta comentando compartiendo y suscribiendo de nuestro canal